En la jornada del pasado jueves 11 de mayo se llevó a cabo a partir de las 19.30 horas una nueva sesión del Consejo Deliberante en la Sala de Deliberaciones del Edificio Municipal con el siguiente orden del día, juramento de la señora Gisela Vanessa Luján Magnano al cargo de concejal de la Ciudad de Arroyito por la Banca del Vecinalismo Independiente. ¿Prometéis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito para que habéis sido electada? Sí, prometo. Si así no lo hicierais, la patria y vuestro honor os lo demanden. Fueron aprobadas las actas de sesiones ordinarias especiales extraordinarias y audiencias públicas desde la número 25-2022 al número 32-2022 presentadas por la Secretaría del Consejo Deliberante con despacho de comisión. También se trató proyecto de ordenanza, modificación del artículo 101 inciso E de la ordenanza número 1589-2012 nuevo texto ordenado, ordenanza general impositiva de la Ciudad de Arroyito, octubre 2012 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con despacho de comisión. Se refiere a la contribución por servicios de inspección general de higiene que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Y donde ciudadanos que revisten el título de técnicos no universitarios o aquellas personas que han realizado algún tipo de capacitación regulada por los ministerios u organismos provinciales. Tenemos, nos han alcanzado algunos modelos a lo que se refiere esto como técnicos en construcción que están avalados por un colegio de profesionales. Entonces, es necesario modificar este párrafo, lo hemos trabajado en comisión con todos los concejales y estamos de acuerdo que esta modificación que se refiere a los efectos de contemplar a que esos profesionales o prestaró de servicios que no sean universitarios, cuyos servicios se encuentran regulados por sus respectivos colegios y consejos profesionales o ministerios u organismos de la provincia de Córdoba estén eximidos de este impuesto. Entonces, nuestro bloque está por la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. Bloque UCR. Bueno, correcto. Como dijo Claudia, siempre lo tratamos en comisión y, bueno, todos coincidimos. ¿Cómo estamos por la aprobación de este proyecto? Todo esto estuve hablando con Wilson, que es al Estado, y bueno, y lo nuestro también, el voto es afirmativo. Entonces, el proyecto de ordenanza, modificación del artículo 101, inciso E de la ordenanza número 1589 del año 2012, nuevo texto ordenado, ordenanza general y expositiva de la ciudad de Arroyito, octubre de 2012, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con despacho de comisión, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de ordenanza, autorización del Departamento Ejecutivo Municipal para realizar planes y modalidades de pago por deudas municipales, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con despacho de comisión. Bien, este es un proyecto que creo que es para los vecinos, y el Ejecutivo tiene la necesidad de contar con mecanismos que conduzcan a mejorar la recaudación y darle la posibilidad a los vecinos que puedan realizar esto en cuotas. Recordemos que hemos aprobado la ordenanza 1980 del año 2022, donde teníamos un plan de pago de 12 cuotas que venció ahora en abril. Entonces, tenemos la necesidad de crear otro plan de pago. Resumiendo, este plan de pago en 8 cuotas, si bien en el año 2022, cuando aprobamos el proyecto de ordenanza por pago de cuotas en 12 cuotas, conveníamos con los concejales en una comisión que debía ser de acuerdo con las cuotas mensuales no podían ser inferiores a 25 litros de nata y se tomó como base la estación de servicio YPF Arroyito del último día abril del mes anterior a la fecha que van a realizar el plan de pago. Bien, y esta es una reducción sobre los intereses moratorios hasta diciembre de 2022, los impuestos que se deben hacer a esa fecha, y equivalen a un 50% de los intereses. Y tiene vigencia hasta el 12 de diciembre del 2023. Vamos a tratar justamente un proyecto en donde el Ejecutivo nuevamente busca o trata de poner a disposición de los vecinos que no han podido cumplir por motivos X, con las tasas y las contribuciones municipales. Antes de venir a esta sesión, señora Presidenta, yo recibí en WhatsApp, en mi número particular de teléfono, y que luego antes de ingresar aquí lo compartí con algunos de ustedes, lo mismo hice con la secretaria, y hay una nota que viene del Tribunal de Cuentas del municipio. Me gustaría, y pongo a moción del resto de los concejales, si están de acuerdo que esa nota se puede leer, como tiene relación con este proyecto, así que si les parece, pongo a consideración eso. ¿Logito juntos? ¿Chicela? ¿Vecinales independientes? Bien, procede con el lector secretario. Es una nota que ingresó en el día de hoy, está dirigida a la... Es con copia del Consejo Deliberante, está dirigida a la señora Mónica Bessone, secretaria de Economía y Finanzas. La referencia es observaciones balance noviembre 2022, y dice, de nuestra mayor consideración, los abajofirmantes y miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad Ciudad de Arroyito, hemos detectado inconsistencias en partidas presupuestarias, que al haberse desdoblado la carga del decreto 552 barra 2022, decreto 552 barra 2022 y 552 barra 2022 BIS, puede haber resultado un error en los saldos informados. Habiendo recibido en el día de la fecha el balance correspondiente al mes de diciembre de 2022, se deberán subsanar los errores en el balance de noviembre a los fines de continuar con el análisis del mes siguiente. Atentamente firman la Tribunal de Cuentas, contadora Karen Gisela Martorella, y la señora vocal Cecilia Diotti. Este bloque, en todo este tiempo que nos ha tocado trabajar de la oposición o minoría, como más de guste que nos llamemos, hemos venido acompañando, cada vez que se necesitó de parte del Ejecutivo Municipal, estos planes de pagos, porque siempre entendimos que hay que dar una mano al contribuyente, sumado a que nos toca hoy vivir momentos difíciles de este país a nivel económico. Así que nosotros, independientemente de cómo votemos después, pero sí está bueno que podamos atar esto. Como decía bien la concejal Oberto, es cierto, un plan de pago nuevamente, un plan de pago más, debe haber dos o tres planes de pago por año, de verdad que también en algún momento se superponen. Desde este bloque siempre hemos pedido un reunión en comisión y están aceptados en las actas, que pedimos información para poder hablar de un nuevo plan de pago. Siempre es bueno tener precisión qué pasó con los anteriores. El último balance que tiene este Consejo Deliberante es el del mes de octubre del año 2022, y estamos ya por entrar casi a mitad del año y imagínense la información que tenemos nosotros para analizar este tipo de cosas, es justamente del año pasado y a su vez de octubre. Y a su vez ahora, claro que sí, señora Presidenta, la verdad que me sorprende esta nota, ¿no? En donde hablan de inconsistencias, los mismos miembros del Tribuno de Cuentas. Entonces, por lo menos quien les habla nos llena de mucha preocupación, ¿no? Hablar de inconsistencia en balances es poder hasta uno pensar con alguna dificultad de la transparencia en algo que el vecino no debería tener. En esto tengo que salvar a los concejales del oficialismo porque es algo que tiene que venir, en este caso, el Ejecutivo, pero realmente nos toma por sorpresa una nota de esa, ¿no? Y más firmado también por un tribuno de cuentas que hoy está en el oficialismo municipal. Así que, la verdad que sorprende, nos preocupa como contribuyente, como vecino, porque significa que hay algo que no está cerrando. Con esta nota, seguramente el balance de diciembre del 22, no sé cuándo lo tendremos, porque justamente la nota habla de noviembre del 22, pero hace unos días nos notificaban desde el Ejecutivo Municipal que había entrado al Tribunal de Cuentas el balance de diciembre. Pero imagínense si los mismos tribunos están diciendo que hay inconsistencia en noviembre, ¿cuándo recibiríamos el balance de diciembre? Ese ha sido algo que siempre lo hemos dicho. Siempre hemos cuestionado de aquí, me acuerdo que con el Consejal Genesio siempre también tuvimos la misma mirada, que hay una demora tremenda en la presentación de los balances al Consejo Deliberante, que en la historia del municipio siempre los sumos pasaban 30 días, pero acá nosotros hemos tenido hasta demoras de un año. Y ahora ya tenemos una demora de casi 6 meses. Es muy, muy complicado eso. La verdad que volvemos a pedir públicamente que se cumplan con la ley, que se cumplan con el que tienen que llegar al Consejo Deliberante los balances, les guste o no les guste, a lo sumo 30 días posterior del cierre. Así que nuevamente hacemos este reclamo público, con mucha preocupación vemos esta nota, la verdad que nos llena de mucha preocupación, producto que no tenemos información. Cuando uno no tiene información, tiene hasta el derecho de poder pensar mal, por eso siempre es bueno que la información llegue en tiempo y en forma, así uno se queda tranquilo. Están las documentaciones en el Consejo. Bueno, no están. Solicitamos nuevamente que esa información, cuanto antes puedas estar acá, y a su vez decirle sinceramente, esa nota, por lo menos para mí, me llena de mucha preocupación, producto que habla de inconsistencia. Y esa inconsistencia, por ahí, puede hacer que muchos de nosotros podamos pensar de que haya una dificultad en donde los balances no se pueden cerrar, por eso no llega en el Consejo Deliberante. Ya vamos a expresar nuestro voto, este es un poco el desarrollo de este proyecto. Gracias, Presidenta. A usted. Mecina Nivo Independiente, el Consejo del Magno tiene la palabra. Qué momento. Bueno, yo en todos los proyectos, o sea, no he estado, yo creo que Wilson, este tema lo hablamos, entró esta nota ahora, Wilson desconoce de esta nota. Yo tengo que tratar de defender siempre al ciudadano, es obvio. Yo creo que el balance es algo que siempre se necesita para saber cómo está la situación a nivel número, pero no puedo objetar más de lo que veo. esto está en despacho de comisión, así que bueno, yo había cerrado algo con Wilson y no voy a diferir en lo que cerré. Lo que sí, que creo que si hace tanto tiempo que se está pidiendo un balance, se tenga en cuenta de que se demuestre que no hay nada que ocultar. Nada más que eso. Los planes de pago no se superponen, lo hemos visto con los concejales de mi bloque y al margen, y creo que coincido con Gisela en algunas cuestiones, fundamentalmente donde dice que ella siempre está del lado del vecino, va a estar del lado del vecino, creo que nosotros también, y al margen de no tener los balances, como dice claramente el contador Cravero, yo estoy siempre a favor del vecino. No están los balances listos, pero nosotros vamos a aprobar este plan de pago, este proyecto, y este plan de pago es porque creemos que vamos a beneficiar a aquellos vecinos que por distintas dificultades económicas o distintos motivos no han podido acceder al plan de cuotas anteriores. Así que nuestro bloque está por la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, concejal. Bloque UCR. Bueno, nuestro bloque, si bien se estuvo viendo, pero por causa de esta nota pido un cuarto intermedio de un ratito. Perfecto. Tres minutos. Me parece tres minutos. Bueno, nuestro bloque, siempre pensando también en el vecino, porque si no uno perjudica a quien tiene que pagar y las cosas hay que arreglarlas acá adentro, así que es la tarea de quien le corresponda de cumplir y arreglarla en tiempo y forma. Así que nuestro bloque está por la aprobación. Muchas gracias, concejal. Bloque de sin ánimo independiente. Bueno, lo que habíamos decidido con Wilson, que era el que había estado en este proyecto, obviamente recalcando lo que se pidió y siempre beneficio del vecino, nuestro voto es afirmativo. Entonces, el proyecto de ordenanza, autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para realizar planes y modalidades de pago por deudas municipales presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con despacho de comisión ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Proyecto de ordenanza, imposición del nombre al espacio verde del paraje La Curva como plaza oratorio de Rosales, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y el bloque Todos Juntos por Arroyito con despacho de comisión. Este proyecto fue presentado más que nada por Julio Ferreira que como se identifica con La Curva y que tanto es el lugar hace ya mucho tiempo que viene hablando de revalorizar el nombre del oratorio de Rosales y ahora me lo ha pedido personalmente que él como uno de los agentes del Ejecutivo le diera forma porque está la posibilidad de tener un espacio verde que se convierte en plaza en el paraje La Curva y recordó aquello del oratorio de Rosales y entonces bueno más que nada eso aclarar que fue una idea suya y le agradezco que se preocupe tanto por ese lugar ese paraje que tiene vinculación directa con la municipalidad de Arroyito y por otro lado simplemente para que la gente sepa por qué razón a ese lugar se le va a imponer el nombre de oratorio de Rosales y es porque hace ya mucho tiempo digamos casi 300 años atrás había cerca de la curva un templete o oratorio que estaba en la estancia de don Antonio Rosales y entonces con el paso del tiempo la gente empezó a darle lugar paraje oratorio de Rosales porque estaba dentro de su estancia sabemos que en 1778 que es el año del censo se casaron en ese oratorio José Ignacio Urquía con María de Carmen Ferreira y 10 años antes don Eloy Fernández había encontrado un acta de nacimiento de 10 años antes del matrimonio de Urquía y Ferreira y era de un niño de apellido Aguirre que también había sido bautizado ahí entonces ya don Eloy también decía ha sido tan antiguo el oratorio y se lo conoció así que por ahí la gente no sabe la gente habla de la curva y muchos no saben que antiguamente fue el oratorio de Rosales una enorme estancia de más de 11.000 hectáreas piensen ustedes que arrancaba en lo que es el paso de Cantamala cerca de la villa del tránsito y llegaba hasta cerca de Vidal acá eran 11 kilómetros de frente y tenía 10 kilómetros de fondo esa estancia pero bueno después con el paso del ferrocarril cuando pasa la línea la línea ferroviaria hace una curva y la hacía muy cerca de ese oratorio y ahí se formó el subparaje la curva don Eloy hace 30 años que bueno un poco reclamaba a las autoridades municipales por qué no se le restituía el nombre o por qué no se divulgaba que ese era el nombre originario entonces bueno me parece buena la idea de Julio Ferreira de haber otra vez instalado esto de querer darle ese lugar ese nombre la gente al ver que la plaza se llama Oratorio Rosales más de uno se preguntará de adónde viene el nombre bueno entonces Juan Antonio Rosales nada más es lo que puedo aclarar del proyecto está sobre un terreno sino que por su división la familia Boneto lo tuvo que ceder porque así lo establecen las leyes como espacio verde y hoy se le va a dar con aprobación si Dios quiere ya un destino de plaza pública fundamentos visto la voluntad del señor intendente municipal de Arroyito de darle destino de plaza pública y de imponerle un nombre al espacio verde ubicado en el paraje La Curva espacio este que fue determinado en el artículo tercero de la ordenanza 1766 barra 2017 del plano de subdivisión de propiedad de la familia Boneto de un lote designado como lote 3 de la manzana 5 de dicho paraje y que cuenta con una superficie de 1.004 con 24 metros cuadrados que la voluntad expresada en el párrafo precedente viene a concretar un anhelo de la comunidad educativa del IPEM número 329 anexo a la curva quien presentó el proyecto Queremos Nuestra Plaza ante el Consejo Deliberante de la Ciudad de Arroyito el día 20 de septiembre del año 2017 Aquella inquietud estaba encabezada por la profesora Natalia Maritano y los actores sociales convocados para tal proyecto institucional fue el cuerpo directivo y docente el alumnado los vecinos y vecinas del paráje La Curva el IPTAIN número 68 entre otros que el propósito del proyecto escolar queremos queremos nuestra plaza era el de confeccionar un espacio verde para la recreación y el descanso y porque todo ello constituye dice textualmente el proyecto una de las bases del desarrollo de la identidad y de las relaciones con el medio y su historia y considerando que el nombre apropiado para la plaza pública del paráje la curva es el de oratorio de Rosales en alusión al topónimo con el cual se identificó en siglos anteriores a estos terrenos ubicados en la banda sur del río segundo don Antonio Rosales se casó en el 1742 con doña Josefa Álvarez y Ceballos hija del maestro de campo don Juan Álvarez y falleció en el año 1770 don Antonio Rosales fundó un templete u oratorio en la zona centro de su extensa estancia en las proximidades del actual paráje la curva para facilitar los trámites de registro religioso a los paisanos y las paisanas de río segundo abajo este edificio religioso se hallaba ubicado donde después de más de un siglo se señaló el kilómetro 108 del ferrocarril a costa distancia de la curva camino a rollito en el año 1778 contrajeron enlace en ese oratorio don José Ignacio Urquía y María del Carmen Ferreira que con la creación del oratorio o templete la estancia de don Antonio Rosales de 11.576 176 hectáreas comenzó a llamarse paraje oratorio de Rosales o paraje capellanía de Rosales algo más allá de un siglo después se extendieron las vías del ferrocarril central Córdoba atravesando la estancia y haciendo una curva a la altura en donde hoy se encuentra la población que lleva su nombre formándose en consecuencia un subparaje designado informalmente como paraje la curva dentro del extenso paraje oratorio de Rosales que hace ya tres décadas precisamente del año 1992 el historiador Eloy Fernández Llanes propuso sin éxito a las autoridades municipales de Arroyito la restitución del antiguo nombre del oratorio de Rosales al paraje conocido como la curva o desvío kilómetro 618 del ferrocarril Don Eloy falleció el 10 de septiembre de 2008 sin ver concretado su anhelo que la imposición del nombre oratorio de Rosales a la plaza pública del paraje la curva es una invitación que se le hace a la comunidad para despertar su curiosidad sobre el pasado de la localidad hay personas que desconocen el dato que hace a la identidad de la gente para con el lugar de residencia que es atribución del consejo deliberante dar nombres a las calles plazas paseos y en general a cualquier lugar o establecimiento de dominio público municipal artículo 66 inciso 23 por ello el departamento ejecutivo municipal y el bloque de todos juntos elevan al consejo deliberante de la ciudad de Arroyito el presente proyecto de ordenanza para que sea aprobado en los términos propuestos proyecto de ordenanza imposición de nombre al espacio verde del paraje la curva como plaza oratorio de Rosales artículo 1 destínase como plaza pública al espacio verde ubicado en el paraje la curva espacio este que fue determinado en el artículo 3 de la ordenanza 1766 barra 2017 del plano de subdivisión de propiedad de la familia boneto de un lote designado como lote 3 de la manzana 5 de dicho paraje y que cuenta con una superficie de 1004 con 24 metros cuadrados artículo 2 impone el nombre de plaza oratorio de Rosales al espacio verde mencionado en el artículo 1 artículo tercero de forma ciudad de Arroyito martes 25 de abril de 2023 se trabajó en comisiones como dijo había se había detectado entre todos una diferencia en las medidas en los metros que bueno se conversó se corrigió y está corregido así que nuestro bloque está por la aprobación bloque vecinalismo independiente bueno es otro proyecto que no estuve pero si Wilson me había comentado eso que había esa objeción pero también nosotros damos como aprobado nuestro bloque está por la aprobación anda si está perfecto está por la aprobación del proyecto bien perfecto el proyecto de ordenanza imposición de nombre al espacio verde del parájila curva como plaza oratorio de Rosales presentado por el departamento ejecutivo municipal y el bloque todos juntos para Rollito el cual contaba con despacho de comisión tiene su aprobación por unanimidad de los presentes proyecto de ordenanza modificación del presupuesto general de gastos de la ordenanza número 2012 2022 presupuesto de gastos y cálculo de recursos ejercicio 2023 presentado por el departamento ejecutivo municipal con despacho de comisión bueno nuestro bloque está por la aprobación del proyecto artículo primero créase la partida presupuestaria número 111 01 01 01 01 19 14 inspectores de ejecución 2 3 de la planilla de erogaciones ánex al presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigentes artículo segundo modificarse la partida presupuestaria número 111 01 01 01 01 19 13 inspectores de ejecución la que quedará en 3 0 en la planilla de erogaciones ánex al presupuesto de gastos y cálculos de recursos vigentes artículo tercero comuníquese publiquese de este registro municipal y protocolices bueno nuestro bloque esto también estuvo en comisión está correcto también algunas correcciones que coincidimos todos los concejales así que está por la aprobación vecinalismo independiente de igual forma yo no estuve tampoco en este proyecto confío en lo que han hecho los los concejales lo único que me llamó la atención cuando leí la ordenanza fue que el presupuesto no tiene un monto que pregunte no sé si por ignorante o ah bien entonces perfecto aclarado el tema está aprobado muchísimas gracias entonces el proyecto de ordenanza modificación del presupuesto general de gastos de la ordenanza número 2012 del año 2022 presupuesto de gastos y cálculo de recursos ejercicio 2023 presentado por el departamento ejecutivo municipal con despacho de comisión ha sido aprobado por unanimidad de los presentes proyecto de ordenanza aceptación de la donación de tres polígonos de terreno para ser destinados a calles públicas presentado por el departamento ejecutivo municipal bloque todos juntos por arroyito tienen la palabra bueno gracias señora presidenta nuestro bloque está por el pase a comisión de este proyecto de ordenanza unión cívica radical si estamos de acuerdo que pase a comisión vecinalismo independiente que pase a comisión bien entonces el proyecto de ordenanza aceptación de la donación de tres polígonos de terreno para ser destinados a calles públicas presentado por el departamento ejecutivo municipal tiene su pase a comisión por unanimidad de los presentes señora secretaria y notas mentales además ingresaron las siguientes notas de entrada de varios vecinos son muchas firmas está dirigida al consejo deliberante tiene fecha 27 de abril de 2023 y dice de nuestra mayor consideración quienes suscriben voy a leerlos que están escritos de puño y letra así que voy a leerlos que comprendo así rápidamente ya la andrea maría josé pinto inés raca emmanuel mario bueno no se alcanza el bonosito mariana teresita costa rina gonzález héctor pamela cabrera boneto maría lorena entre otros en nuestro carácter de adherentes a plan casa y plan casa social por este medio le solicitamos a usted como integrante de la comisión de seguimiento artículo 22 y 23 de la ordenanza 1563 barra 2012 tribuno de cuentas coordinador de áreas y funcionario público que proceda a informar por este medio y dentro de los próximos cinco días de recibida artículo 67 inciso de ley 5350 de procedimiento administrativo de la provincia en relación a aspectos que hacen al avance de las obras plan casa plan casa social a los que nos encontramos adheridos a saber uno avance de las obras de viviendas cantidad de viviendas por plan estimación de plazo de entrega del último semestre avance de la urbanización del nuevo loteo plazos para aperturas de calles alumbrado público etcétera dos estado de la cuenta oficial en que se encuentran depositadas las cuotas que se abonan los adherentes y propietarios de plan casa y casa social monto depositado características de la cuenta en que se encuentran los fondos tres resumen e informen completo emitido por el banco de las cuentas oficiales del plan casa y casa social a donde figuran los movimientos y o transferencias a otras cuentas del municipio y a otras rubricado por responsable de entidad bancaria listado de proveedores a quienes se le solicita cotización de precios para la compra de materiales e insumos utilizados en las obras y copias de los pedidos de cotización cinco avance en la negociación para la compra de lotes o terreno para asegurar la continuidad del plan seis informes de los organismos correspondientes catastro rentas etcétera de los 32 nuevos adjudicatarios siete antigüedad en el plan de los 32 nuevos adjudicatarios ocho transferencias de adherentes de los últimos tres años nueve perspectiva oficial de la entrega de las 185 viviendas pendientes al acercarse la fecha de culminación del plazo de finalización del plan conforme ordenanzas municipales y contratos celebrados junio 2024 teniendo en cuenta que se sortearon solo 32 viviendas de las 80 que se comprometió en noviembre 2021 diez citando el artículo 22 del reglamento interno de los planes de viviendas citar a los adherentes voluntarios para conformar una nueva comisión de viviendas once fecha hora y lugar de la próxima reunión de la comisión con participación de adherentes solicitando que la misma se notifique con por lo menos 48 horas de anticipación 12 domicilio fijado para entregar dicho informe por escrito presidente Raúl Alfonsín 229 13 en caso de ser necesario citar a quienes corresponda a interpelación pública como ordena nuestra carta orgánica en el artículo 69 el consejo puede convocar cuando lo juzgue oportuno al intendente secretarios y o directores para que concurran obligatoriamente a su recinto o al de sus comisiones con el objeto de suministrar informes y de ser interpelados en su caso la citación deberá hacerse conteniendo los puntos informar con 5 días hábiles de anticipación salvo que se trate de un asunto de extrema gravedad o urgencia y así lo disponga el consejo deliberante por los dos tercios de sus miembros sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente y bueno están las firmas de todas las personas que presenten la nota la última nota que ingresó en esta semana al consejo deliberante fue en el día de hoy y la envía la secretaria del tribunal de cuentas licenciada Verónica Gómez y dice me dirijo a usted como secretaria del tribunal de cuentas por la presente nota dejó constancia de la entrega del balance del mes de diciembre del periodo del ejercicio 2022 con fecha 8 de mayo de 2023 al tribunal de cuentas por parte del poder ejecutivo a través de la secretaria de hacienda y economía contadora Mónica Bessone los mismos los mismos fueron presentados en la secretaria del tribunal de cuentas para el tratamiento análisis firma y posterior entrega a la secretaria del consejo deliberante y la asesoría letrada para ser publicado en el boletín oficial adjunto copia de las notas de entrega de los balances al tribunal dejó constancia de la entrega a través de esta nota de recibido a su despacho con su firma adjunta ahí les reparto contador y concejales habíamos quedado en una comisión que las notas de ingreso iban a ser leídas sin debate y que las audiencias o el pedido de palabras de los vecinos tenía que ser en audiencias privadas habíamos quedado en eso si concejales no sé qué gente que decida yo no están negando bueno primero creo que que había arregla bandera y de ¿cómo concejales? creo que corresponde arregla bandera por eso pero quiere hablar pero calculo que será referida a una de las notas de entrada yo lo acabo de poner a consideración para ver si le van a dar la palabra o no por eso le puedo explicar por qué motivo porque no es solamente el motivo de la carta que me trae acá sino también el motivo de una problemática que ya viene de hace rato que corresponde a un tema público de conocimiento público bien concejales lo dejo de consideración ustedes bien agarremos la bandera y después la escuchamos ¿le parece? bien perfecto bien voy a convocar entonces a la concejales al magnano a que proceda al arrio de la bandera de la bandera Gracias por ver el video.